Que millones de estadounidenses deben estar ansiosos por viajar a este fin de semana festivo, las autoridades lo ven con preocupación y han emitido alertas de viaje para quienes no están vacunados. También han hecho recomendaciones para quienes ya están inmunizados. Calo Arellano nos tiene el reportaje. Se aproxima el feriado del Día del Trabajo en los Estados Unidos y el coronavirus todavía sigue siendo un obstáculo para los viajeros que buscan distraerse. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo que quienes no se han vacunado no deberían viajar y esta recomendación ha causado todo tipo de reacciones. ¿Cómo es posible que personas que no se han vacunado y que pueden contagiar a aquellos que no están vacunados también, o inclusive a los que estamos vacunados, puedan viajar? No se lo deben permitir, no se puede ser correcto. Hay que respetar, estamos en un país que les deja ser y nos deja ser a los que quisimos vacunar, a los que no se quieren vacunar. Los hospitales del país continúan batallando contra la pandemia y diariamente se registra un promedio de 160 mil casos nuevos de contagios. Las personas que están totalmente vacunadas y que usan mascarilla pueden viajar, dijo la directora de los CDC, pero deben tener en cuenta que el simple hecho de movilizarse en medio de una pandemia implica riesgos. Por eso recomiendan que de ser posible las reuniones entre familiares y amigos se hagan en el exterior, al aire libre, y no olvidar que puertas adentro hay peligro de contagio aún para quienes se han vacunado contra el COVID-19. El uso de la mascarilla, el mantenerse con sus manos limpias, mantener un gel de alcohol para desinfectarse con regularidad, mantener la distancia social. Las estadísticas del gobierno atribuyen el aumento de los casos al 38.6% de estadounidenses que no están vacunados, los mismos que muestran una tasa de hospitalización 16 veces mayor que la población inoculada. Según una investigación del Departamento de Salud de Linoise, una sola conferencia de dos días en donde no se exigió vacuna, pruebas de coronavirus o mascarilla a los asistentes, desembocó en 180 contagios y 5 hospitalizaciones. Más allá de que usted se haya vacunado o no, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que viajan al exterior que tengan un plan de contingencia en caso de contagiarse en una tierra ajena para que sepa qué hacer y a dónde ir. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.